Parece una ciudad perdida. Viviendas de cartón y fierros viejos. Aquí viven más de 100 vagoneros. Nos etiquetan de muchas cosas, que somos rateros, que somos lacras de la sociedad, vaya, ¿no? Pero realmente nosotros somos ciudadanos que tenemos familias. Desde este lugar organizan sus rutas y distribuyen la mercancía que venden en el metro. Se han vendido diversos artículos, ¿no? Desde chicles, pepitas, hasta ahora sí que desgraciadamente en el vicio de la piratería, ¿no? Daniel es vagonero desde hace 30 años. Sabe que viola la ley de cultura cívica, pero asegura no tiene otra opción. Pues tengo que trabajar y por mi familia, porque yo soy la cabeza de mi familia. Vamos a cuidar nuestra zona de trabajo, porque en realidad es la zona de todos, ¿no? Porque ahí comemos todos. Vagoneros reconocen que algunos de sus compañeros solo entran a las instalaciones del metro a delinquir. Me da mucha tristeza ver compañeros que ya le están robando la cartera a otro julano y pues todos los que sobrevivimos viejos decimos, eso no se hace, nos queman. Ellos como vendedores se convierten en carterista, convierten en ratero, palabra correcta, ¿no? Daniel se prepara para vender amaranto y palanquetas en la línea 2 del metro. Sufre insuficiencia renal y necesita dinero para atenderse. Sabe que si policías lo sorprenden, lo remitirán una vez más al juzgado cívico, donde pagará hasta 1.300 pesos de multa. Si no los tiene, 24 horas de arresto. La autoridad ofrece locales comerciales. Los vagoneros también tienen propuestas de reordenamiento que ya analiza el gobierno capitalino. Estamos proponiendo locales comerciales bajo puentes, donde la gente pueda trabajar. Nos vamos del vagón, pero que se nos dé el impulso para iniciar pequeñas empresas. Se ha elaborado un proyecto que se llama El Vagonero Digno, ¿no? También los compañeros están dispuestos a pagar un impuesto, ya sea al metro, al sistema colectivo del metro o al gobierno o a quien nos diga, ¿no? Ayudar al usuario, vaya en qué formas, tomar cursos de primeros auxilios, de orientación a la gente, ¿no? En los últimos dos meses, 6.669 vagoneros fueron remitidos ante el juez cívico, 171 ante el MP por ultrajes a la autoridad, portación de objetos para agredir y robo. En el operativo Cero Tolerancia participan 1.500 policías. Francisco Naranjo en las imágenes, Óscar Hernández, Proyecto 40.